Es la puerta de los leones del Congreso de los Diputados, hoy especialmente engalanada para recibir a los reyes que presidirán la solemne apertura de las Cortes, las Cortes de la Duodécima Legislatura. Todo preparado en la carrera de San Jerónimo para recibir a los reyes. Hola, ¿qué tal? Como están aquí en Televisión Española, vamos a contarles íntegramente en directo todo lo que dé de sí, este acto institucional que no se celebraba desde hace cinco años y en el que vamos a vivir momentos únicos. Alejandro Riego es nuestro experto en Casa Real. ¿Qué tal? Buenos días. Momentos únicos como el estreno del rey presidiendo una sesión como esta. Así es, don Felipe regresa aquí a la Cámara Baja al Congreso de los Diputados por primera vez desde su proclamación como rey de España hace ahora casi dos años y medio. Fue en junio de 2014. Va a estar acompañado, al igual que aquel día, por la reina Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Y vamos a ver a la heredera de la corona aquí en la Cámara Baja por primera vez en esta sesión solemne con 11 años. Son exactamente los mismos que tenía su padre, el entonces príncipe de Asturias, don Felipe, cuando asistió a esta sesión solemne por primera vez en el año 1979. Estamos ya viendo esa imagen en directo al presidente del gobierno. Veíamos a Mariano Rajoy junto al jefe de Estado esperando la llegada de los reyes. Sí, para Mariano Rajoy es su segunda sesión solemne. Recordemos que en el 2011, en la anterior, acababa también de ser investido presidente. Junto a Rajoy está el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Os comentaba Alejandro que es la primera sesión que el preside el rey. Esa es una de las novedades de este acto. Otra va a ser la primera imagen del gobierno, casi casi recién nombrado en el Congreso. Enseguida veremos a los ministros en un acto como este. Siempre es noticia quienes están bajo este gran dosel de gala que cubre la puerta de los leones. Están algunas autoridades esperando también la llegada de los reyes, entre ellos los presidentes de las Cortes, del Congreso y del Senado, porque los diputados y senadores están accediendo directamente al hemiciclo para escuchar las palabras del rey. En el patio del Congreso está Macarena Bartolomé, muy pendientes de las llegadas. Macarena, ¿quiénes están y también quiénes ya han anunciado que no van a estar? Aquí vemos cómo van llegando diputados y senadores, los miembros del gobierno, algunos presidentes autonómicos. No están, ya lo han anunciado los representantes de Esquerra Republicana, EH Bildu y tampoco los senadores de Compromís. Podemos, los diputados de Podemos sí van a estar sentados en el hemiciclo escuchando el discurso del rey, pero ya han anunciado que no estarán, que no acudirán al saludo y que tampoco participarán en el desfile militar. El PNV ha enviado una pequeña representación, los portavoces del Congreso y del Senado que tampoco acudirán al desfile. Han confirmado su presencia seis presidentes autonómicos, entre ellos el de Asturias, también presidente de la gestora del PSOE. Mientras llegan los reyes, vamos a contar que una vez que el rey reciba honores militares y pase revista a las tropas, todos los invitados, también las autoridades que les esperan, van a entrar en el Congreso, en el hemiciclo, que es donde se va a celebrar el acto central de esta sesión con los discursos, en primer lugar, de la presidenta del Congreso y después del rey. Entrarán por esa puerta, la puerta de los leones, que solo se abre en dos ocasiones, cuando los reyes vienen al Congreso y cuando, con motivo del Día de la Constitución, se celebra la jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos, todos los que lo deseen, puedan visitar la Cámara. Son las dos únicas veces en que vemos esa puerta abierta. Vemos ahí, Diana, en directo, la imagen del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Eduardo García, esperando la llegada de los reyes y ese palacio del Congreso de los Diputados radiante, espectacular, solemne, con ese gran tapiz que se ha colgado por parte de los bomberos de Madrid, porque es muy pesado, creo que unos 200 kilos, unas dos toneladas, para encalanar, para darle realce a esta sesión solemne de apertura de la legislatura. Una pieza que forma parte de la historia de España y que se data en torno a 1902, por la jura entonces del rey Alfonso XIII. Sí, además se guarda en la real fábrica de tapices. Ayer llegaba en una furgoneta, lo traían los operarios y lo tuvieron que instalar con la ayuda de los bomberos, dada la enorme envergadura, como comentabas, Alejandro, de este dosel de gala, también llamado valdaquino. Más de 240 kilos pesa y mide 120 metros cuadrados. No es el único tapiz que decora en una sesión como esta el Congreso de los Diputados. Hay otros, evidentemente de menor tamaño, que cubren adornando las ventanas en este plano. Podemos ver algunos de ellos. Y también en ese tapiz, por comentar y añadir, vemos los escudos de las distintas provincias españolas en el festón que lo va rodeando. Y vemos también al principio de esa alfombra roja al presidente del Congreso de los Diputados, presidenta del Congreso de los Diputados, presidente del Senado y los miembros de la mesa del Congreso y del Senado, pues que están ya en su posición, esperando la llegada de Su Majestad de los Reyes, cuando son ahora mismo las 12 en punto, mediodía, en un día radiante en Madrid, soleado, que nos va a permitir disfrutar de esta jornada y también del posterior desfile militar, una vez que el rey intervenga ante las Cortes Generales. También estamos viendo ya imagen de las distintas unidades militares. Es un batallón mixto de honores, compuesto de izquierda a derecha, por un mando, escuadra de gastadores, unidad de música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. También está la Compañía del Regimiento y Memorial del Rey, número uno del Ejército de Tierra, bandera y escolta de la bandera de la Agrupación de Infantería de Marina. Hay una escuadrilla de honores del Grupo de Seguridad del Ejército del Aire, una compañía de la Guardia Civil perteneciente al Grupo de Reserva y Seguridad y una compañía de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. Todos ellos están ya formando para rendir honores al jefe del Estado. Inminente, por tanto, la llegada de los Reyes a esta carrera de San Jerónimo en el cruce con la calle Cedaceros. Sí, esta es una... la manera de arrancar este acto es la misma que tuvo lugar hace cinco años, en el 2011 también fue en ese lugar donde se bajaron los Reyes, entonces Juan Carlos y Sofía acompañados de los Príncipes de Asturias. Hasta ese momento, en el resto de aperturas solemnes, se habían bajado justo abajo de la calle de la carrera de San Jerónimo en la Plaza de Neptuno. Así que lo único que han hecho ha sido invertir el sentido de la marcha hasta llegar hasta esta puerta de los Leones por la que accederán al Congreso. Nos comentaba Alejandro que ahí les esperan el resto de las autoridades que ven ahora sobre la alfombra roja. Están los presidentes de las Cortes, porque se trata de una sesión conjunta. Asiste todo el Congreso y todo el Senado y también los miembros de las dos mesas, las mesas de las dos cámaras. Vemos ahora a Ana Pastor, la presidenta, también para ella es su primera apertura solemne, no así para el presidente del Senado que ya ha vivido unas cuantas. Y escuchamos ya de fondo las cornetas del Escuadrón de Honor que está anunciando la llegada de Sus Majestados los Reyes. Son coraceros de la Guardia Real a caballo, aún no los podemos ver. Antes habrán estado escoltados por las Harley Davidson de la Guardia Real y vemos ahí en la unidad de la Guardia Civil con sede en el cuartel de Valdemoro que está esperando también la llegada de los Reyes en formación. Como les decía, se escucha de fondo ese sonido de clarines y cornetas que anuncia la llegada de los Reyes por la calle C de Aceros. Ahí los estamos viendo, la calle C de Aceros, como les decía, y detrás vendrá la familia real, los Reyes en el Phantom, en el Rolls Royce de Patrimonio Nacional. También, como les decía, van a participar por primera vez en una sesión solemne la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y la infanta Sofía. Vemos ahí a los lanceros, de la Guardia Real, con aceros también a caballo detrás, con ese vistoso uniforme, color azul, rojo y con ese casco con las plumas, en este caso también de color rojo y blanco. El atuendo de las grandes ocasiones, una coletilla que metemos, nos vamos a cansar de repetir hoy como ocurre cada vez que se celebra un acto institucional solemne como este con el que las Cortes dan por abierta oficialmente la legislatura. Vemos ese Rolls Royce con el banderín, con el guión carmesí del rey, indica que ese es el vehículo oficial de don Felipe. En este momento se abre la puerta y vemos salir al rey Felipe, que lleva puestas las medallas de oro del Congreso y del Senado. El saludo con el presidente del gobierno y con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. También vemos a la reina Leticia esperando a sus hijas. La princesa de Asturias y la infanta Sofía vienen en el vehículo posterior y van a saludar también al presidente del gobierno. Demos un saludo a la reina, la infanta Sofía y la princesa de Asturias. Esa es una de las primeras fotos, una de las primeras imágenes que nos va a dejar este acto protocolario. El saludo primero de los reyes con el presidente del gobierno y ahora con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Lo siguiente va a ser Alejandro, que suene el himno nacional. Sí, vemos a la gente, al público que se ha podido acercar, como vitorian a los reyes y a la familia real, y se dirigen hacia el podio en el que van a escuchar, en esa alfombra roja como pueden ver, el himno nacional. A la derecha del rey, la princesa de Asturias y la infanta a su izquierda, el presidente del gobierno y el GEMAT. Escuchamos el himno nacional. A la derecha del Estado Mayor de la Defensa. A la derecha del Estado Mayor de la Defensa. Es el himno nacional interpretado por la unidad de música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. Y después vemos también los aplausos del público a ese himno nacional. Me llama la atención que el rey ha escogido el color de la corbata, el color carmesí, el mismo de su guión, y también la princesa de Asturias va en ese mismo color. Van del mismo color, eso es. Bueno, pues terminado el himno nacional, el rey Alejandro va a recibir novedades y pasar revista a las tropas, ¿no? Vamos a escucharlo. Vemos ahí cómo han pedido permiso al rey para pasar revista a la tropa, a ese batallón mixto de honores. Son unos 500 militares en total los que están ahí en esta carrera de San Jerónimo. Van a acompañar al rey, lo están viendo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez. Punto al también el almirante jefe del cuarto militar de la casa de su majestad el rey, don Juan Ruiz Casas, y el teniente coronel, que es el jefe de este batallón de infantería de Marina, don Miguel Herranz Gómez. Es una imagen poco habitual, la de ver al rey vestido de civil, con un traje civil, pasando revista a las tropas. La presencia militar en el Congreso de los Diputados se vincula a la presencia del jefe del Estado, se le rinden honores militares, pues por ser el jefe del Estado precisamente. Pero él no lleva uniforme militar, nunca que ha accedido al Congreso. Bueno, lo vimos el día de su proclamación, lleva el de Capitán General, y ahora es el saludo a la bandera nacional. Esta es la segunda vez que Felipe visita el Congreso como rey desde ese día de la proclamación, ahora ya algo más de dos años, cuando fue proclamado por el entonces presidente de las Cortes, Jesús Posada, el antecesor de Ana Pastor. Sí, han pasado casi dos años y medio desde aquella fecha, lo comentábamos antes. El formato de este acto es bastante similar al de la proclamación, lo que pasa que, bueno, cambia bastante el contenido, por supuesto, y el escenario lo veremos luego dentro del hemiciclo. La mesa presidencial sí está instalada, que cuando se produce la proclamación de un rey de España se monta una especie de escenario atril con otra solemnidad para colocar la corona y el resto de ellos. Claro, esta vez sí se mantiene en la tribuna presidencial porque está en su sitio, digamos, la presidenta del Congreso y también el resto de miembros de la mesa. Finalizado el desfile, han pedido permiso al rey y a continuación don Felipe va a esperar a su familia, a la familia real, a la reina, a la princesa, a la infanta. También al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que está junto a ellas, como pueden ver, para saludar ahora sí a las autoridades de las Cortes, del Congreso y del Senado. Que les están esperando como anfitriones en la Puerta de los Leones, la puerta principal del Congreso de los Diputados, los presidentes del Congreso y del Senado, acompañados por los miembros de las mesas, están representados todos los partidos políticos. Se había especulado sobre qué iba a ocurrir con los dos representantes en la mesa de Unidos Podemos porque han anunciado que no estarán presentes en algunas partes de este acto institucional, pero finalmente sí han decidido saludar a los Reyes ahora aquí a su llegada al Congreso. Ahí están viendo saludar a Gloria Elizo, la vicepresidenta de Unidos Podemos, y a Marcelo Expósito, en este momento el secretario que la formación tiene en el Congreso de los Diputados. Ahora el Rey saluda a los miembros de la mesa del Senado, Pedro Sanz, Joan Lerma, Luis Aznara, Adelaida Pedrosa, Eugenia Iparraguirre y Juan Carlos Raffo. Y tras el saludo a las autoridades, ahora los Reyes continuarán el recorrido hacia el interior de ese Congreso de los Diputados, como ven engalanado, para la ocasión, y por esa escalera central, esa puerta principal, la Puerta de los Leones, escoltada por los alabarderos de la Guardia Real, también para la ocasión, pues accederán al hemiciclo. Escuchamos ahí los vivas al Rey de los ciudadanos que se han acercado hasta esta carrera de San Jerónimo para ver el acto y esa fotografía. La segunda que nos deja ya desde que ha empezado el acto, desde que han llegado los Reyes, esta es la segunda vez que posan, en esta ocasión, junto a los presidentes de las Cortes, con el presidente del Gobierno, la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta. Las autoridades suben ya por esa escalinata para acceder al Congreso de los Diputados, donde les están esperando los 350 diputados y los 260 senadores. Así que la imagen que vamos a ver ahora del interior del hemiciclo, pues es una imagen poco habitual que se da solo en actos protocolarios, institucionales como este, aunque también acabamos de verla recientemente en la investidura del presidente del Gobierno. Se retiran los escaños y se colocan sillas para que todos puedan compartir el mismo espacio. Pues este es el momento en el que los Reyes atraviesan la Puerta de los Leones, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, esa puerta, como comentabais, que se hable en muy pocas ocasiones y ya se encuentran en el vestíbulo de Isabel II. Sí, conocido como el vestíbulo de la Reina, en el Congreso, ahí van a esperar a que les comuniquen que todo está listo en el hemiciclo para que puedan acceder a él. Pues por unas escaleras enseguida lo vamos a ver, que habitualmente no están ahí colocadas, porque es una puerta que está justo tras el escaño que ocupa Ana Pastor en la tribuna de presidencia de la Cámara. Por ahí es por donde van a acceder los Reyes a la tribuna. El resto de diputados y senadores lo harán por las puertas habituales que hay en el pasillo, en el pasillo que es lo único que hay entre el vestíbulo de la Reina, que es la imagen que estamos viendo ahora, y el hemiciclo, por tanto, está muy cerca de ahí. Vemos la imagen de la familia real, el rey está hablando con el jefe de protocolo de su casa, y a la derecha vemos al macero del Congreso de los Diputados, es una de las figuras que va a participar en el cortejo que dé acceso a la familia real. Y también vemos ahí en plano el ejemplar de la Constitución de 1978 que se conserva en esa sala, los Reyes entran en el salón de pasos perdidos. Sí, veíamos que la infanta Sofía se había quedado mirando algo que le ha llamado la atención, tal vez se lo está ahí comentando ahora a su padre, no hemos podido ver qué, seguramente después lo sabremos. Están ahora los Reyes con sus hijas en el salón de pasos perdidos. Charlan con la presidenta Ana Pastor y con el presidente del Senado, Pío García Escudrero, deben estar haciéndose. Ahí vemos la imagen del hemiciclo, los últimos preparativos. Vemos a los miembros de la mesa del Congreso ocupar el lado izquierdo de la tribuna, viéndolo pues así como lo están viendo ustedes. En el lado izquierdo se están sentando los miembros de la mesa, a la derecha los miembros del Senado. Y como ven, pues la imagen que nos ofrece el hemiciclo es de los parlamentarios bastante más apretados de lo habitual. Están compartiendo este espacio, insistimos, los 350 diputados y los 266 senadores, a excepción de los diputados de las formaciones ausentes, que son los de Esquerra Republicana de Cataluña y a Chevildu. Y vemos ahora otra imagen nueva en el Congreso, que es la del nuevo gobierno de la duodécima legislatura, junto a Mariano Rajoy, la vicepresidenta del gobierno. Ven ahí al lado, en su escaño, compartido con la vicepresidenta Alfonso Dastis, el nuevo ministro de Exteriores. Y entran ahora los Reyes. Sí, en este momento se abre esa cortina central y entran los maceros del Congreso que abren el cortejo que anuncia la entrada de los Reyes en este hemiciclo, junto a la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero. Y ahora ya entran la infanta Sofía, la princesa de Asturias y los Reyes en el hemiciclo. Gracias. 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 Abre la sesión. Majestades, Altezas Reales, las Cortes Generales os reciben para la solemne apertura de la legislatura. En diez ocasiones anteriores, el Congreso de los Diputados y el Senado, en sesión conjunta, han recibido el discurso del Rey en el inicio de una nueva etapa de nuestra historia, al amparo de la Constitución de 1978. Se trata, además, de la primera vez que lo hacéis en vuestro reinado en el mismo lugar en que fuisteis proclamado Rey el 19 de junio de 2014. Este acto, que es una tradición en todos los regímenes parlamentarios, tiene un profundo contenido simbólico. La presencia conjunta del Rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y de los diputados y senadores elegidos en unas elecciones que se celebran regularmente y que representan al conjunto de los españoles, expresa la esencia de nuestro sistema político. Al consagrar nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, como la forma política del Estado, se lograba materializar el ansiado deseo del constitucionalismo español moderno de constituir un Estado social y democrático de derecho, que sirviera de fundamento para la convivencia política y la paz social de todos los españoles. Como expresó vuestra majestad en este mismo Salón de Plenos, con ocasión de vuestra proclamación como Rey, la independencia de la monarquía, su neutralidad política y su vocación integradora de las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenamiento del funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Os agradecemos, señor, vuestro compromiso decidido y constante, así como el de vuestro padre, el rey Juan Carlos I, y vuestra familia con nuestra nación, con sus derechos y libertades y con su unidad y pluralidad. Saludamos igualmente la presencia del Gobierno de la Nación, de los representantes de los órganos constitucionales y territoriales del Estado y del cuerpo diplomático que realzan el carácter solemne de esta apertura de legislatura y dan muestra del equilibrio institucional de nuestro sistema constitucional y de nuestra voluntad de responsabilidad por el bienestar de los españoles, por la creciente integración institucional y social de la Unión Europea y la mejora del mundo en el que estamos plenamente integrados. Las Cortes Generales, que representan al pueblo español titular de la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado, han de asumir su responsabilidad como eje vertebrador de nuestra arquitectura institucional y de responder al mandato que hemos recibido de los españoles, dándose efectiva respuesta a sus legítimas aspiraciones. El Parlamento debe actuar en el marco de sus funciones constitucionales, con una renovada vitalidad para contribuir de forma decidida al vigor de nuestra democracia y al fortalecimiento del Estado de Derecho, y que garantiza la libertad y la convivencia. En la sociedad española, como en todas las sociedades libres, el pluralismo va más allá de la estructura de la representación parlamentaria, pero es en el Parlamento donde este pluralismo se sustantiva en la redacción de las leyes y la toma de decisiones de gran calado para la vida de la nación. Y por eso debe ser, sin reclamarse único, el principal foro del debate político, donde se expresen las diferentes opiniones y los diversos modelos de sociedad sustentados por las ideologías democráticas. Precisamente por esta alta responsabilidad del Parlamento, todos y cada uno de los representantes del pueblo español, debemos de ser conscientes de que el debate solo será fructífero si se afronta con el debido respeto, entendido como la seña de identidad de nuestra actividad parlamentaria. El mismo respeto con el que los españoles, con sus opiniones propias y sus diferencias, conviven y se relacionan con sus familias, en su trabajo y en tantos aspectos de su vida cotidiana. Majestades, Altezas Reales, conscientes del valor, del respeto, de la tolerancia y el pluralismo, España transita por los senderos marcados por los principios y valores que emanan de nuestra Constitución, una Constitución que nos pertenece y que nos obliga a todos. La Constitución de 1978 es la máxima expresión de la voluntad de convivencia de los españoles, que respaldamos de forma abrumadoramente mayoritaria en referéndum y que vuestro padre, el rey don Juan Carlos, sancionó en una histórica sesión conjunta ante estas Cortes. Con la Constitución, inspirada por la idea de la reconciliación nacional y fruto de la búsqueda del consenso, los españoles hemos recorrido juntos el periodo de mayor progreso y bienestar de nuestra historia. Con ella hemos defendido nuestros derechos y libertades, venciendo al terrorismo de ETA y honrando la memoria de las víctimas, a quienes seguimos recordando y en un día como hoy rendimos de nuevo un sentido homenaje. Con ella... Aplausos Aplausos Con ella hemos sido capaces de desarrollar el estado de las autonomías y al mismo tiempo de integrarnos en el proyecto europeo, en nuestra comunidad histórica de naciones y ser actores en un mundo cada vez más global e interrelacionado. Con ella hemos logrado un modelo de estado del bienestar, sustentado por el esfuerzo común que la sociedad española valora y desea perfeccionar. Una constitución que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, una nación plural y tolerante, orgullosa de su diversidad, de sus culturas, tradiciones y lenguas que la constitución ampara. Todo esto lo hemos logrado juntos. Así ha sido en nuestra historia constitucional. Señorías, quien fuera presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, afirmaba en su discurso durante la apertura de la primera legislatura. En las cámaras están presentes distintas opciones políticas con diferentes modos de entender el mejor futuro para España y la mejor manera de alcanzarlo. Pero en todas alienta la voluntad de convivir y todas son concordes con la necesidad de lograr superiores cotas de progreso y de bienestar para todos los españoles. Todo lo que construyamos debe transitar por los caminos formales y procedimentales que la propia Constitución dejó establecidos. Porque solo así se mantienen los consensos y se refuerza el puente que tiende nuestra ley fundamental entre el pasado que nos creó y definió y el presente que somos y disfrutamos. El Congreso de los Diputados y el Senado han de ser la sede de la palabra y del diálogo, de la expresión de los diferentes puntos de vista al servicio permanente del bien común. Esta máxima, que debe orientar al Parlamento en cualquier circunstancia histórica, ha de regir en estos momentos con especial intensidad y altura de miras, en la búsqueda de acuerdos, en la transacción y en la aproximación de posiciones. Superando posicionamientos maximalistas, escuchando, argumentando y cediendo. Privilegiando el uso de la palabra, de la negociación y del acuerdo. De esta manera, los españoles han escrito los capítulos más venturosos de nuestra historia. Haciendo nuestras las palabras que pronunciáis en vuestro discurso de proclamación. Todos deseamos una España en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional. Majestades, España es una gran nación, un país que ha vivido una profunda transformación en los últimos 40 años y que ha alcanzado altas cotas de bienestar con el esfuerzo de todos sus ciudadanos, que ha ensanchado los espacios de libertad al tiempo que ha mejorado su sistema de protección social. La transformación es tan incuestionable como es nuestro deseo de seguir avanzando como nación y como sociedad moderna y dinámica, donde haya oportunidades para todos. El Parlamento, surgido de esta decimosegunda legislatura que hoy inauguráis de forma solemne, tiene ante sí muchos retos, tiene muchas metas que precisan del esfuerzo de todas las instituciones para conseguirlo. Deben ser las Cortes Generales el motor de la renovada y comprometida actuación conjunta para luchar contra quienes, desde el terror, amenazan el corazón del Estado de Derecho dentro de España y en el resto del mundo. La unidad de los demócratas, el respeto a la memoria de las víctimas y el respaldo al trabajo de nuestras fuerzas armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son la única respuesta en defensa de la vida y la libertad frente al terrorismo. Nuestro agradecimiento a todos los hombres y mujeres que dieron su vida luchando por la libertad, porque, como dijo Cervantes a través del Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Treinta años después de la adhesión de España a las entonces comunidades europeas, una renovada y comprometida actuación conjunta nos permitirá redoblar los esfuerzos para impulsar una Unión Europea más eficaz, más democrática y capaz de responder a los desafíos actuales. En un mundo multilateral, no debemos olvidar reforzar nuestro estrecho vínculo con la comunidad iberoamericana, atender nuestras relaciones transatlánticas y potenciar la proyección exterior de nuestro país. Solo una renovada y comprometida actuación conjunta garantizará que la justicia social y la solidaridad intergeneracional sigan guiando nuestros pasos para afianzar la sociedad del bienestar y especialmente para ofrecer oportunidades a muchas personas que todavía no las tienen. Majestades, alcanzar todos los retos que tenemos por delante no será fácil, nunca lo ha sido. Por eso es preciso y más que nunca emplearnos a fondo en esta tarea que es compartida, en poner lo mejor de nosotros mismos en una misión que solo es posible afrontar con la suma de esfuerzos y de voluntades. El papel central de estas cámaras nos exige un compromiso de ejemplaridad a quienes representamos los deseos y las aspiraciones de todos los españoles. Nuestro comportamiento ejemplar, nuestra capacidad para alcanzar objetivos comunes en lugar de perdernos en la búsqueda de diferencias, el respeto y la tolerancia que deben guiar nuestras actuaciones será, así lo espero, nuestra contribución responsable al prestigio de las instituciones, a ser vistos por aquellos a los que representamos como sus servidores y que trabajamos en su nombre, en nombre del pueblo español. Majestades, en un día como hoy asumimos con orgullo y responsabilidad el testigo cedido por nuestros predecesores, su trabajo y los ideales de todos aquellos legisladores que han contribuido al Proyecto Común de España. A este valioso legado e impulso del pasado se ha de añadir ahora el trabajo de quienes ocupan los escaños de estas Cortes Generales para dar respuesta a las demandas de esta vibrante sociedad plural y diversa. Me gustaría concluir con un mensaje de esperanza y optimismo, siendo conscientes de la envergadura de la tarea que tenemos por delante. Estoy segura de que los diputados y senadores estaremos a la altura de lo que se espera de nosotros, como representantes del pueblo español, para conseguir mayores cotas de bienestar para todos y contribuir a elevar el aprecio ciudadano por nuestras instituciones. Para lograrlo no estamos solos. Las Cortes Generales saben que contamos con el conjunto de las instituciones, con la corona al frente y muy especialmente con la decidida voluntad y el constante estímulo de todos los españoles. Majestades. Este ha sido el discurso de Ana Pastor, la presidenta del Congreso. que ha abierto esta sesión de apertura de las Cortes. Mencionaba, Pastor, a la Constitución, a la indisoluble unidad de la nación española y también ha destacado el valor de la palabra y del diálogo en esta legislatura que comienza. Interviene ahora el Rey. Señora presidenta del Congreso, señor presidente del Senado, señor presidente del Gobierno y miembros del Gobierno, señoras y señores diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar mis palabras en esta apertura solemne de la legislatura expresando, junto a la Reina, nuestro respeto y reconocimiento a las Cortes Generales. En una monarquía parlamentaria, la presencia del Rey en el Parlamento es la expresión constitucional del vínculo entre los depositarios de la soberanía nacional y el Jefe del Estado. Y deseo también manifestar mi profunda satisfacción personal por dirigirme a esta institución que es y debe ser en todo momento la casa común y el lugar de encuentro de todos los españoles. Muchas gracias, señora presidenta, por sus palabras amables. Hace algo más de dos años fui proclamado Rey ante las Cortes Generales. Aquel acto que tuvo una honda significación histórica y política fue expresión y ejemplo del normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y supuso también para mí el inicio de una nueva etapa de nuestra monarquía parlamentaria que asumí con responsabilidad, sentido del deber y espíritu de renovación. Una etapa llena de ilusión y de una decidida voluntad de proyectar España desde una institución que engarza con la historia hacia su mejor futuro de contribuir en fin a la modernización y el progreso de nuestro país. Hoy, como en el día de mi proclamación, quiero reafirmar aquí ante sus señorías y ante todos los españoles tres compromisos de la corona. En primer lugar, su compromiso con los ciudadanos, pues la corona atire su razón de ser en el servicio a todos los españoles y en el ejercicio de sus funciones constitucionales, desde la neutralidad política y la independencia, persiguiendo siempre y en todo momento el interés general. En segundo lugar, su compromiso con nuestra democracia, con los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político y con los principios que fundamentan nuestro régimen constitucional, la soberanía nacional, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y finalmente, su compromiso con España, una gran nación enriquecida por su diversidad a lo largo de los siglos y de la que el Rey, como Jefe del Estado, es símbolo de su unidad y permanencia. Señorías, el acto que hoy nos convoca también tiene la mayor dimensión política e institucional. La celebración de elecciones generales supone no sólo la reafirmación de nuestra voluntad democrática, sino también la elección por los ciudadanos de sus legítimos representantes en quienes, por ello, reside el poder de decisión sobre los asuntos esenciales de la vida nacional. Con este motivo quiero dar la enhorabuena a las señoras y señores diputados y senadores por el gran honor y la gran responsabilidad que supone ostentar la legítima representación del pueblo español. Asimismo, quiero felicitar a don Mariano Rajoy Bray por haber obtenido la confianza del Congreso de los Diputados y desearle muchos éxitos en el ejercicio de sus responsabilidades como presidente del Gobierno. Y quiero transmitir también mi agradecimiento, respeto y consideración a todos los representantes de los grupos políticos que han participado en el procedimiento constitucional de consultas por su colaboración responsable y sincera en la tarea que la Constitución me encomienda. Y ahora, una vez que el pueblo español se ha expresado libremente en las urnas y el Congreso de los Diputados ha procedido a la investidura del presidente del Gobierno, España dispone ya de un Gobierno en pleno ejercicio de sus funciones para el desempeño de sus responsabilidades. Se pone fin así, además, a una compleja situación iniciada tras la celebración de las elecciones generales del mes pasado, del pasado mes de diciembre del año pasado. La obligación constitucional de convocar unas nuevas elecciones generales ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad, desencanto y, por qué no decirlo, distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos y preocupación en nuestros socios y aliados. Creo, sin embargo, que es muy importante subrayar que la crisis de gobernabilidad se ha resuelto finalmente con diálogo, con responsabilidad y también con generosidad. No hay duda de que los intereses generales han estado muy presentes en su solución y de que a lo largo de todos estos meses nuestra Constitución se ha cumplido y los procedimientos constitucionales se han respetado. A partir de ahora, como bien saben, corresponde a sus señorías dar cumplimiento al mandato que han recibido de los ciudadanos y es mucho lo que nuestros ciudadanos esperan hoy de las fuerzas políticas y de todas sus instituciones. Es evidente que tras los últimos procesos electorales nuestro pluralismo político requiere de un diálogo permanente y de un debate siempre constructivo. Reclama que la generosidad, la responsabilidad, el respeto y el entendimiento sean valores permanentes en la vida pública. Demanda la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones básicas y necesita el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los ciudadanos. El pueblo español que ha dado ejemplo de madurez, sensatez y responsabilidad a lo largo de las últimas décadas especialmente durante la crisis económica nos pide en suma señorías que dignifiquemos la vida pública y prestigiemos las instituciones que estemos en fin a la altura de la trascendencia y la seriedad de los retos que España tiene que afrontar. Y para ello hemos de partir de lo que hemos sido en el pasado y de lo que gracias a tantos ahora somos y juntos hemos conseguido. Hace casi 40 años los españoles fueron capaces de unirse para iniciar juntos un nuevo camino en nuestra historia. El camino de la reconciliación, el de la paz y el perdón, el camino de la desaparición para siempre del odio, de la violencia y de la imposición. Pero también iniciamos el camino del entendimiento en democracia, del respeto a los derechos y libertades de las personas, del reconocimiento en fin de nuestra pluralidad política y de nuestra diversidad territorial, lingüística y cultural. No podemos, nunca podremos valorar en toda su dimensión la serenidad, la ilusión y la esperanza del pueblo español en aquel entonces. Nunca podremos agradecer suficiente la valentía y la generosidad de aquellos que con dolor, con el dolor y la memoria todavía vivos en su alma, pusieron todo su corazón, toda su fuerza para lograr, por fin, la reconciliación entre españoles y la democracia en España. ¡Aplausos! 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 Por la que a lo largo de muchos años han dado su vida cientos de españoles víctimas del terrorismo. Por ello, tampoco nunca podremos ni debemos olvidar a las víctimas y a sus familias, que merecen nuestro recuerdo, todo nuestro respeto y la mayor dignidad. Y sobre aquel espíritu de reconciliación y democracia, nuevamente, el pueblo español, con mucho sacrificio y esfuerzo y hasta el mismo día de hoy, ha sido el protagonista de la más profunda transformación en nuestra historia, que nos ha permitido alcanzar logros materiales y tangibles entonces impensables, logros mucho mayores de los que la mayoría hubiera podido imaginar. Por tanto, las dificultades actuales, serias y graves, no pueden hacer olvidar a nadie los términos de libertad, convivencia y progreso alcanzados por el pueblo español desde entonces. No dejemos nunca, si pues, de enaltecer y valorar el extraordinario legado único en nuestra historia de convivencia democrática en paz y libertad. Ni tampoco el inmenso patrimonio de avances sociales, económicos y culturales, que bajo el liderazgo de nuestros representantes políticos nos han permitido hacer de España un país mucho mejor, un gran país. Y además de recordarlo, tenemos, señorías, la responsabilidad de compartirlo con las generaciones más jóvenes. Como ya señalé ante estas Cortes, también es un deber que tenemos con ellas y con nosotros mismos mejorar ese valioso legado y acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos que tanto nos ha costado conseguir, porque todo tiempo político tiene sus propios retos, porque toda obra política, como toda obra humana, es siempre una tarea inacabada. Y sobre ese legado debemos abordar paso a paso, con serenidad, pero con determinación, los retos y los desafíos que tenemos por delante. Impulsar nuestra cohesión social es una exigencia imprescindible para mejorar nuestra vida en común, pues los ciudadanos más afectados por la crisis deben sentir la solidaridad de la nación de la que forman parte y deben sentir la presencia y el apoyo de un Estado que ofrezca a sus ciudadanos credibilidad para poder recuperar sus expectativas de futuro, confianza para dar cauce a sus legítimas aspiraciones y esperanza para desarrollar un proyecto de vida digno. Por eso debemos fortalecer nuestro Estado del bienestar creado entre todos y a lo largo de las últimas décadas y del que debemos sentirnos orgullosos porque ha sido junto a las familias un pilar básico para la protección social durante estos últimos años. Es claro que la crisis económica ha tenido profundas consecuencias en nuestro sistema productivo pero también y sobre todo en las personas y en nuestra cohesión social privando a muchos de nuestros compatriotas de empleo especialmente a los jóvenes. Sin embargo el ritmo constante de recuperación de nuestra economía su crecimiento y la generación de puestos de trabajo constituyen una realidad cierta y positiva que nos permite albergar fundados motivos en la superación de los desequilibrios generados por la crisis. Pero la cohesión de nuestra sociedad señorías tiene otra vertiente también esencial que siempre debemos tener presente y que ha sido puesta de relieve por estas cámaras en los debates de investidura la regeneración de nuestra vida democrática porque alcanzar una convivencia en democracia es una gran conquista que no se agota en sí misma requiere cuidado y atención para mantener su vitalidad precisa de dedicación y gran esfuerzo para su mejora y perfeccionamiento permanente. Igualmente la regeneración moral de la vida pública es una cuestión de principios de voluntad y decisión es también una cuestión de orden en el funcionamiento de nuestro estado de derecho y antecedente necesario para poder recuperar la confianza de los ciudadanos y en ese sentido los valores éticos deben inspirar nuestra vida pública y debemos también asentar referencias cívicas en nuestro comportamiento social y es que señorías la corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar en la consecución de ese objetivo quiero reconocer públicamente el trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad y la permanente acción de la justicia como quiero reconocer también y agradecer siempre su servicio entrega y sacrificio a todos los que velan por nuestra seguridad dentro y fuera de nuestro territorio a los que combaten el crimen y defienden nuestros derechos y libertades y a los que de tantas maneras contribuyen a mejorar nuestra convivencia democrática señorías en mi discurso de proclamación afirmé que la constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España sus culturas y tradiciones lenguas e instituciones una diversidad señalaba que nace de nuestra historia nos engrandece y nos debe fortalecer el respeto y observancia de la ley y de las decisiones de los tribunales constituye una garantía esencial de la democracia porque en un estado de derecho la primacía de la ley elimina la arbitrariedad de los poderes públicos y asegura el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos igualmente el diálogo y el entendimiento son exigencias de cualquier régimen de libertades por ello el diálogo dentro del respeto a la ley es consustancial a la democracia un diálogo que debe ser sincero y leal en el que el autogomierno de nuestras comunidades autónomas preserve las exigencias de igualdad entre todos los ciudadanos y la solidaridad entre todos los pueblos de España un diálogo que se vea fortalecido e impulsado por el espíritu fraternal entre todos los españoles porque España no puede negarse a sí misma tal y como es no puede renunciar a su propio ser y no puede en fin renunciar al patrimonio común construido por todos y desde el que debemos seguir edificando un futuro compartido señorías en el contexto internacional necesitamos una España comprometida y firme en la defensa y promoción de nuestros intereses que sepa proyectar sus capacidades sus avances su prestigio e incluso su liderazgo en todos los ámbitos posibles hoy en día es claro que el bienestar económico y social de nuestros ciudadanos depende en buena medida de que seamos un país abierto activo y dinámico en el mundo una España con una mirada puesta en las ciencias las artes y el conocimiento en vanguardia del desarrollo así como sensible y atenta a los problemas de la sociedad global y solidaria con los que más sufren por ello no debe haber más fronteras en nuestra acción exterior que las marcadas por nuestras leyes y compromisos y por nuestros recursos y capacidades y tengo el convencimiento de que es precisamente Europa el principal proyecto actual y de futuro para nuestra sociedad por ello en estas horas difíciles para ese proyecto debemos reafirmar nuestra fe en Europa y fortalecer el compromiso con la unión y con los valores que le inspiran y que le dan sentido y virtud el devenir de la Unión Europea pone de manifiesto la necesidad de reforzar nuestra cohesión y el sentido de pertenencia a una misma comunidad de intereses con un mismo modelo de convivencia pero respetuoso con nuestra riqueza y diversidad de culturas e identidades Europa tiene que jugar un papel trascendental en las próximas décadas y España tiene que estar plenamente alineada con las preocupaciones de los europeos y con las respuestas que se van a dar a ellas por otra parte no quiero dejar de recordar que España cuenta con el gran patrimonio que supone nuestra pertenencia a la comunidad iberoamericana de naciones que le ofrece una extraordinaria potencialidad basada en nuestra común historia la identidad lingüística y cultural que compartimos en profundos sentimientos y afectos y también en intereses en la voluntad de influir y contribuir juntos a las grandes tendencias globales sepamos aprovecharla señorías vivimos tiempos de grandes incertidumbres pero sin duda son tiempos nuevos cuyos desafíos ofrecen también oportunidades que no debemos dejar pasar tiempos en fin que nos exigen reflexión y acción visión estratégica y ambición colectiva lo son sin duda en el ámbito internacional desde los conflictos bélicos y la lucha contra el terrorismo al fenómeno migratorio o el cambio climático lo son por los retos que hemos de afrontar en nuestro país lo son también por los profundos cambios sociales y económicos que la revolución tecnológica y los avances científicos introducen diariamente en nuestras vidas en un mundo ya sin fronteras ante todo ello podemos optar como en algunas épocas sombrías de nuestra historia por el aislamiento el pesimismo el espíritu destructivo la visión negativa de nuestra capacidad o de todo cuanto nos rodea por mirar solo hacia nuestro pasado por mirar en fin solo a nosotros mismos o en cambio podemos optar por lo que sí nos ha hecho grandes como nación el espíritu de superación el ánimo constructivo la pasión por vivir unida al deseo de progresar por mirar hacia adelante seguros de nosotros mismos con ilusión y esperanza nuestro recorrido en la historia más reciente no ha estado exento de dificultades las superaremos y las volveremos a superar estoy convencido de que el pueblo español en el pueblo español late un profundo deseo de abrir una nueva etapa de prosperidad en nuestra historia centrada en el valor de la convivencia y el entendimiento y en nuestra voluntad de progresar juntos señorías ustedes señoras y señores diputados y senadores son la voz de nuestro pueblo y de su tarea diaria depende en gran medida el futuro de millones de personas la tarea no es fácil nadie lo duda pero en sus manos está en nuestras manos está en las de todos pongámonos a ello España y los españoles de hoy y del futuro nos lo piden se lo debemos pero sobre todo se lo merecen muchas gracias muchas gracias escaricas muchas gracias gracias es la oración del Congreso de los Diputados es el discurso de don Felipe las Cortes Generales puestas en pie vemos de nuevo a los diputados de Podemos del TNU de Convergencia que no aplauden el discurso del Rey un discurso en el que ha hecho un llamamiento a la superación de las dificultades a la unidad al diálogo al entendimiento a abrir una etapa que sigue al Rey de prosperidad centrada en la convivencia al entendimiento y en la voluntad de progresar juntos pues si vemos a los diputados de Unidos Podemos que permanecen sentados en las sillas de pie están los parlamentarios del TNU y del partido demócrata de Cataluña pero no están aplaudiendo el discurso del Rey y al fondo en la fila en la última fila del hemiciclo hemos podido ver una bandera republicana junto a un senador de Unidos Podemos y al portador de Compromís continúa salvación a don Felipe decía en su discurso que la corrupción ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país hay que combatirla con firmeza y tendrá que llegar a ser decía un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar el Rey ha hecho una defensa encendida de las decisiones de la ley de los tribunales decía el Rey España no puede negarse a sí misma tal y como es no puede renunciar a su propio ser y no puede renunciar al patrimonio común construido por todos y desde el que debemos seguir edificando un futuro compartido lo que se está pidiendo el Rey que ecesen ya los aplausos con su discurso se va a dar por concluida esta sesión solemne de apertura de las cortes a la reina o a la princesa yo creo de Asturias el Rey también en ese discurso ha hablado de Europa de los desafíos que enfrenta en este momento el proyecto europeo señorías declaro abierta la duodécima legislatura muchas gracias la anécdota que nos ha dejado la sesión se le adelantaba la presidenta pero el Rey ha terminado con esa frase su discurso continúan los aplausos ahora sí se levanta la sesión bueno pues ahora sí finaliza la sesión ahora Ana Pastor ha levantado esta sesión solemne de apertura de la legislatura con ese discurso del Rey que ha puesto el punto y final decía el Rey como les comentaba ha hablado de momento difícil de incertidumbre para el proyecto de la Unión Europea decía don Felipe que hay que reafirmar nuestra fe en Europa fortalecer el compromiso de la Unión con los valores que la inspiran y le dan sentido hablaba de esa cohesión y ese sentido de pertenencia si salen ya los diputados los senadores también los muchísimos invitados a este acto estamos viendo la tribuna de invitados donde han estado siguiendo las intervenciones del presidente del Congreso y del Rey varios presidentes autonómicos también hemos visto al presidente del Tribunal Constitucional del Poder Judicial al nuncio apostólico ahora veíamos a la defensora del pueblo son algunos de los muchos invitados a este acto que han ocupado la tribuna de invitados y hay muchos más que no han podido entrar en el hemiciclo y que han seguido esta sesión solemne desde algunas de las salas que se han habilitado en el Congreso para los invitados que ya no cabían en el hemiciclo porque incluso hemos visto algún parlamentario sentado en el pasillo ya no había silla para hoy hoy los sitios no estaban reservados y eso ha dado pie a algún equívoco por ejemplo algún diputado no ha podido seguir los discursos desde el sitio que ocupa habitualmente vemos ya que el hemiciclo se está vaciando van saliendo los parlamentarios para encontrarse ahora con los reyes que les esperan en el salón de conferencias también llamado salón de pasos perdidos ahí se va a desarrollar el siguiente acto previsto en esta sesión es la fotografía institucional con las autoridades y después de ello pues veremos el saludo a todas las autoridades y a los 600 parlamentarios diputados y senadores que han asistido lo que popularmente se llama el besamanos así es como decías vemos que el hemiciclo se va vaciando comienza el protocolo de esa segunda parte de este acto la fotografía de los reyes con las mesas del congreso y del senado con los presidentes del congreso y del senado a esa parte los diputados de podemos ya han dicho que se van a ausentar también al posterior desfile vemos esos escaños con las sillas es una de las imágenes habituales de estas sesiones solemnes se sustituyen las sillas con ruedas los sillones por sillas efectivamente así se aprovecha mejor el espacio con estas sillas que se colocaron ayer y que inmediatamente que sus señorías salgan el hemiciclo pues se van a guardar para la siguiente sesión solemne en la que serán necesarias de momento no tenemos imagen del salón de pasos perdidos porque nos estarán llevando a cabo los últimos preparativos para esa nueva fotografía que nos va a dejar esta sesión en esa fotografía ya van a participar también los ministros al completo el gabinete de Mariano Rajoy algunas caras se estrenan en este acto otras pues ya se lo conocen repiten entre los 13 ministros tenemos siete caras nuevas entre ellas hemos visto a Dolores de Cospedal que se estrena por ejemplo en el ministerio de defensa Juan Ignacio Zoido en interior o a Íñigo de la Serna que es el nuevo ministro de fomento Álvaro Nadal también es otra de las novedades en este gabinete que estrena cartera de energía turismo y agenda digital y también es nueva la ministra de sanidad Dolores Montserrat bueno están esperando ahí los diputados para salir porque entendemos que el pasillo lo pueden ver a través de esas dos puertas a los dos lados de la tribuna está tan lleno en este momento que debe ser que no pueden circular porque como decimos son muchísimos los invitados a este acto y los servicios de protocolo tanto del Congreso como Casa Real deben de estar colocando dirigiendo las entradas de todos los invitados para que todo quede perfecto en la foto exacto van a esperar por el protocolo a que se realice esa fotografía que los reyes la princesa de Asturias y la infanta y también el presidente del gobierno y las altas autoridades del estado se realicen esta fotografía de recuerdo de esta jornada se ubiquen en el salón de pasos perdidos o de conferencias y para continuación una especie de hilera y continuidad saluden a los reyes y se ubiquen en el exterior del palacio del Congreso de los Diputados en la fachada principal donde va a tener lugar esa breve parada militar en honor al jefe del estado y en esta sesión solemne de apertura de la legislatura me gustaría destacar del discurso del rey que ha reiterado aquí en el Congreso tres compromisos de la corona decía don Felipe el primero su compromiso con los ciudadanos en el servicio a todos los españoles y en el ejercicio de sus funciones constitucionales su compromiso decía don Felipe con nuestra democracia la libertad la igualdad la justicia y el pluralismo político y finalmente decía el rey su compromiso con España una gran nación enriquecida por su diversidad y la que el rey como jefe del estado es símbolo de su unidad y permanencia sí también en su discurso la presidenta Ana Pastor ha tenido palabras de agradecimiento para el rey para la monarquía parlamentaria ha dicho que las cortes generales han de asumir su responsabilidad como eje vertebrador de todos los españoles y ha citado varias veces el importante papel de la constitución como máxima expresión de la voluntad de convivencia de los españoles con ella con la carta magna dicho pastor los españoles hemos recorrido juntos el periodo de mayor progreso y bienestar de nuestra historia también hemos defendido continuaba la presidenta nuestros derechos y libertades venciendo citaba el terrorismo de tal honrando a la memoria de las víctimas momento en el que ha arrancado la primera ovación de la bancada con ella también citaba Ana Pastor a la constitución de nuevo hemos sido capaces de desarrollar el estado de las autonomías el congreso de los diputados también el senado han de ser la sede ha dicho de la palabra y el diálogo ha citado varias veces también esta idea y ha situado como retos de la decimosegunda legislatura que hoy se inaugura de forma solemne entre ellos también el motor de la renovada y comprometida actuación para luchar contra quienes desde el terror amenazan el corazón del estado de derecho ha apelado a la unidad de los demócratas al respeto a la memoria de las víctimas y al respaldo al trabajo de las fuerzas armadas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como única respuesta en defensa de la vida y la libertad frente al terrorismo reconocía como también hacía después el rey en su discurso que no va a ser fácil alcanzar todos estos retos por eso decía que lo mejor es que los parlamentarios se empleen a fondo en esta tarea compartida para alcanzar los objetivos comunes y les pedía la presidenta a los diputados que no se pierdan en la búsqueda de diferencias y que ahunden en el respeto y en la tolerancia como guía de sus actuaciones en esta decimosegunda legislatura que echa oficialmente a andar sí por su parte don Felipe explicaba en su discurso ha querido mencionar que es muy importante subrayar que la crisis de gobernabilidad después de este año típico se ha resuelto con diálogo con responsabilidad y decir el rey con generosidad no hay duda de que los intereses generales han estado muy presentes en la solución y de que a lo largo de estos meses de estos 12 últimos meses prácticamente nuestra constitución se ha cumplido y los procedimientos constitucionales se han respetado ha dicho el rey y que nuestro pluralismo político requiere de diálogo permanente y debate siempre constructivo un discurso del rey también con una marcada vertiente social ha hecho mención a la recuperación económica a la esperanza de que esta recuperación de la económica llegue cada vez más a todos los españoles debemos fortalecer nuestro estado del bienestar creado entre todos en las últimas décadas y debemos sentirnos orgullosos porque ha sido junto a las familias un pilar básico decía el rey para la protección social en estos últimos años llegan los reyes al salón de pasos perdidos ahí ya están esperándoles las principales autoridades de este acto son los presidentes del congreso y del senado acompañados de las mesas de ambas cámaras eso es es la fotografía oficial que queda para el álbum de las cámaras de las cortes generales los reyes la princesa de asturias la infanta sofía con las mesas y los presidentes vemos a la presidenta del congreso muy pendiente de las niñas charla en este momento con la princesa de asturias que posa para esta foto la reina la reina el presidente del senado pío garcía escudero y los miembros de la mesa de la cámara alta si viana es importante destacar la presencia de la princesa de asturias y de la infanta sofía hoy es una jornada lectiva en madrid no es festivo pero los reyes han querido que sus hijas estén hoy aquí en la apertura de la legislatura decía el rey en su discurso que este acto de hoy tiene la mayor dimensión política e institucional y este es un gesto que lo pone de manifiesto salen ahora de la foto el resto de autoridades como vemos se mantienen junto a los reyes un poquito por detrás el presidente del gobierno y los presidentes de las cortes porque como anfitriones de este acto van a acompañar a los reyes ahora en el saludo que es lo siguiente que vamos a ver a los casi 600 parlamentarios que asisten empezando como ven por los presidentes del tribunal constitucional el consejo general del poder judicial y los miembros del gobierno la vicepresidenta el ministro de exteriores el de justicia la de defensa Dolores de Cospedal que se estrena Cristóbal Montoro repite Juan Ignacio Zoido ministro del interior Íñigo de la Serna de Fomento Íñigo Méndez de Vigo repite en educación Fátima Báñez también en empleo Luis de Guindos repite en economía y ella es Dolors Monserrat la titular de sanidad que ha cerrado los saludos de miembros del gabinete tras ella iba Antonio Hernando el portavoz en el congreso del partido socialista hemos visto también al nuncio apostólico y ahora encabezan los saludos a los presidentes autonómicos Javier Fernández en su doble faceta como presidente del principado de Asturias y también de la gestora que está dirigiendo al partido socialista si Diana continúa los saludos con los presidentes autonómicos Juan Vicente Herrera Juan Jesús Vivas Vicente Herrera de Castilla y León de Ceuta el presidente de La Rioja y continúa ahora con los portavozes de los distintos grupos creo y no me equivoco es la primera vez que la princesa de Asturias y su hermana la infanta Sofía participan en un besamanos y veíamos como la reina le indicaba a la princesa que tenía que besar por protocolo la mano al nuncio de su santidad y así lo ha hecho Leonor de Borbón continúa ese saludo a las instituciones la defecadora del pueblo de Cerril bueno pues continúan ahora los saludos del resto de parlamentarios invitados a esta sesión solemne vamos a poder continuar viendo al resto de los invitados viendo el resto del besamanos en el canal 24 horas porque despedimos en este punto a los espectadores de la 1 de Televisión Española Chau 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 Gracias.